El juez de Coldo ordena analizar el móvil del contacto de Begoña Gómez aparecido en su coche. Estamos hablando de que el juez del caso Coldo ha encargado a la Guardia Civil el clonado y volcado de un teléfono vinculado al comisionista de la trama, Víctor de Aldama, que los agentes han localizado en uno de los coches incautados. El magistrado Ismael Moreno ha ordenado que se estudie el contenido de este nuevo dispositivo toda vez que Aldama es considerado el comisionista de la red y una pieza clave que pueda mediar para facilitar los contratos públicos. Señor Jara, muy rápido porque no vamos a publicidad. Señor Aldama, el comisionista que tenía tratos con Begoña Gómez, el comisionista que estaba negociando los 200 millones con Venezuela, el comisionista que estaba en Barajas, se dice que ya tenía un software en su teléfono donde tenían acceso a chat, a archivos, etc. Ahí pueden salir muchas cosas de ese teléfono porque él hablaba constantemente con Begoña Gómez y eso puede influenciar también en la investigación sobre Begoña Gómez. Bueno, ese teléfono puede ser crucial o puede ser una maniobra. O sea, hay que pensarlo. O sea, que de pronto aparezca un teléfono donde ya hay 176, este es el 177, ¿no? Pues uno más, uno menos, cuantitativamente no aporta nada. Como la mochila, usted dice que esto es como de la mochila. Claro, esas mochilas que de pronto aparecen por allí que conviene a la estrategia general, ¿no? A ver, resulta que rezaban el rosario de noche, ¿no? Aldama y Begoña, ¿no? Entonces, cuidado. Cuidado porque realmente que aparezca justo en su coche y tal. ¿Quién ha colocado eso ahí? No, a mí me parece que Aldama es un personaje clave en toda esta historia. Es decir, del teléfono del señor Aldama pueden surgir cosas... Suponiendo que sea suyo. Suponiendo que sea suyo. No, pero... Suponiendo que sea exculpatorio y no inculpatorio. Sí, bueno, sí. Claro, es que... Sí, sí, al final, a ver, Aldama es un señor que trabajaba para una empresa, era un comisionista de una empresa. Que eso no es un delito. No, un dealer, un trader... Aquí el problema puede estar en los que entraron en una estrategia según la cual, pues a lo mejor había que dar dinero y quién sabe si se quedaba con parte del dinero. Esto sí que sería un tema grave. Pero que en este caso afectaría a los que son funcionarios o son altos cargos. Pero en principio, Aldama, salvo que se demuestre que efectivamente pues ha pagado, ha incurrido en un cohecho tal. Aldama era un señor que estaba trabajando para una empresa y que lo que quiere, en este caso, ¿qué quería? ¿Que le dieran un crédito a Globalia? Claro, si él trabajaba para Globalia. Ahora, ¿los otros han hecho bien o no? Esto es lo que habrá que dilucidar, ¿no? ¿Qué medios ha utilizado Aldama para conseguir sus fines? Si son lícitos o no, eso lo dirá la justicia. Pero a mí lo del teléfono, que cierro, es que ese teléfono puede ser como lo de la pistola y el rifle de Miguel Blesa, ¿no? Resulta que me pego un tiro con un rifle que no llego teniendo pistolas cortas, armas cortas allí. Porque eso no es muy verosímil, ¿no? Gracias. Gracias.